Y llegamos al viernes previo a las elecciones. Es un viernes teñido de muerte. El día jueves lo de Morena, la muerte de Morena, que puede ser un asesinato, pero los pibes que cometieron esa barbaridad no buscaban la muerte de ella. Pero murió. Por suerte los medios de comunicación encontraron otra muerte para movilizar el morbo de la gente, y entonces dejaron a Morena de lado, no sé cuándo la van a volver a tomar. Seguramente porque se le vuelve en contra de sus intereses, ya no la están matando constantemente al aire. Y ayer lo de Facundo Molares, que también yo en la convocatoria del programa de hoy puse asesinato, y bueno, después se verá como la justicia o a alguien le da un caratula a ese hecho. El asunto es que había una movilización muy pobre y una represión muy grande, y a un militante como Molares lo mataron. Porque no sé qué le van a poner, no sé, la verdad la carátula me importa poco. Represión seguida de muerte es un hecho concreto. Hubo represión innecesaria, porque eso no había nada para reprimir, siempre es innecesaria, siempre hay que apostar a favor del diálogo, de la paz, de la convivencia. Pero bueno, la policía de Rodríguez Larreta, y no es ahora solo en campaña, me acuerdo cuando el velatorio de Maradona, la represión de ese día fue brutal. Limpiaron la 9 de julio en 5 minutos, con metodologías que la he visto en otros países, en Francia, con gente muy bien entrenada, con policías muy bien entrenados, uno aparece primero, el otro aparece después, después sale uno, secuestra, alguno de los manifestantes lo mete detrás de los escudos, y lo secuestra literalmente agarrando de los pelos donde sea. Digo, es un sistema que funciona en el mundo y que está preparado para reprimir, es así, y una represión muy fuerte. Ese es Rodríguez Larreta, no me sorprende, más allá de las elecciones, él está preparado, y además, como es cagón, aprovecha las represiones que son de izquierda y que no tienen un gran contexto de gente. Por eso lo de ayer. Por eso se agranda con todas las movilizaciones de la que convoca la familia Maldonado, de Santiago Maldonado. Siempre esas movilizaciones, que cuando no son convocadas por organismos de derechos humanos, termina en una represión brutal, siempre. Entonces, no me sorprende, están preparados, están preparados para hacer eso, como están preparados en Jujuy, para hacer lo que hicieron el 20 de junio, y que después siguió. Y que sigue, porque ahora, el tercer malón de la paz, ayer fui, y ahí se va a morir alguien. Todos esos indios, pueblos originarios, ponen el nombre que quieran, representantes que están en la plaza, están sometidos, no les han llevado baños químicos, no les han facilitado carpas, no les han hecho nada. Acabo de pasar por donde va a ser el búnker de Unión por la Patria. No saben las carpas que hay ahí. Ellos creen que va a ir mucha gente, puede ser que vaya mucha gente el domingo a festejar algo, pero esas carpas, que están financiadas por sectores políticos que están en el gobierno, bien podrían una o la mitad de una, servir para cobijar y sacar del frío al tercer malón de la paz. Ayer mismo, cuando fui, estaba con un compañero de la CTA Autónoma, y habían llamado recién al SAME porque se descompensó una mujer que podría haber muerto, porque pasan la noche ahí, a la intemperie. Eso es el tercer malón de la paz, esa es la represión de Jujuy que continúa acá y que nadie recibe. Hay dos o tres compañeros, tres, que están haciendo huelga de hambre seca. Cuando se hace huelga de hambre seca o lo tiene que llevar a un hospital o se mueren. Pero esto no le importa a nadie. Así llegamos a estas elecciones. Pero además, con un periodismo que dice defender los intereses de la Unión por la Patria o del campo nacional y popular, que no hace más que cargar las tintas sobre Morales y Bullrich y Rodríguez Larreta, pero nada dice de su candidato. No votemos a la derecha, dicen, pero tienen que esconder a su candidato porque el candidato dice cosas como esta en medio de lo que está sucediendo. Pero a lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos. Corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón también en un hecho de inseguridad. Y creo que en el fondo estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro, que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral. Debe ser una política de Estado. Y eso es lo que dice. Un muerto en el obelisco por un incidente. Así caracteriza el que muchos compañeros y periodistas postulan que hay que votar para que no venga la derecha. Su pensamiento es de derecha. No es un problema de seguridad lo que pasó con Facundo Molares. No es un problema de seguridad. Es una represión que terminó con una muerte. Una muerte que lo filmaron las cámaras. La brutalidad con que la policía agarra a cualquier persona y le pone las manos atrás, sea mujer, sea hombre, no importa qué parte del físico afecte, y lo pone boca abajo. Cuando lo dan vuelta a Facundo, estaba muerto. Se vio en la televisión. Se vieron las cámaras. Qué RCP, ni los que vienen con las ambulancias, ni nada. Lo mataron. Tal vez no buscaba a ese policía matarlo. Como tampoco los pibes que terminaron con la vida de Morena buscaban matar a Morena. Pero eso terminó así. Y un militante que recorrió Latinoamérica y ahora le van a cargar las tintas de que era guerrillero, nada, ahí no había ninguna acción guerrillera, era una acción pacífica, y fue reprimido y se murió. Y la culpa la tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ese es el estado de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen, bueno, votemos para que se vaya y no gane la Reta o Bullrich o Milley. ¿Ustedes se creen que se va a ganar en Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes se creen que ya está? Jujuy ya ganó Morales. Ya en San Juan ganó Juntos por el Cambio. Ya en Chubut ganó Juntos por el Cambio. Medio país está quedando en manos de Juntos por el Cambio. Si cada una de esas provincias hace represiones como las de ayer o peores y llega a ganar masa, ¿qué hace masa con esas represiones? Pensemos un poco. Hay que llamar la atención. Y no digo que no voten a masa, voten a quien quieran. El asunto es que hay que organizarse, porque la derecha que no es solo represiva, es económica, es la destrucción del Estado-Nación. Lo que se demostró ayer, y hasta el momento no puedo opinar lo contrario y lo ratifico lo que pienso, es que existe un Estado provincial que hace lo que quiere, que es el de Jujuy. Otro Estado provincial que ni es provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, que hace lo que quiere. Y el Estado Nacional está callado. Presidente y Vicepresidenta actual, ¿saben cómo se llama? Alberto Fernández. ¿Quién es la Vicepresidenta? Cristina Fernández de Kirchner. Están callados. Uno es el Presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández. ¿Dónde está el Presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires? Callado. En medio de la campaña. Supongamos que no hubieran querido hacer campaña. ¿No tienen nada para decir de lo que está pasando? ¿Es una preocupación solo nuestra? Cristina Fernández de Kirchner. ¿No puede sacar un Twitter y orientar? ¿Para qué están los líderes? Para orientar. Entonces hay crisis de representación. Al pobre Mempo Giardinelli, a quien yo apoyé. Y voy a apoyar. No lo vamos a poder votar en Ciudad de Buenos Aires. Esto lo doy como información. No estoy haciendo campaña de nada. No se lo puede votar. Porque Servini descubría, dijo que no estaba en condiciones de votar porque le faltaban boletas, qué sé yo. Nada. Proscripto. Capaz que eran 5.000 votos, 10.000 votos. No importa, pero está proscripto. Entonces, las tres grandes fuerzas publicitadas por los medios de comunicación sacan de la cancha a los más chiquitos. Hasta el propio Guillermo Moreno tiene problemas. Entonces, las opciones son Bullry, Larreta, Milley o Massa. Porque también lo van a cagar a Grabois. Y además Grabois dice que después del mañana, del domingo, él va a votar a Massa. Entonces, ahorrate el tiempo. Ahorremos tiempo. Sabemos cómo termina la jugada. Entonces digo, todas estas reflexiones hay que hacerlas si no se hacen con profundidad. No digo que yo tenga ninguna razón. Pero fíjense que llegamos a una elección con dos muertos a unas elecciones de paso, que además algunos dicen que no sirve para nada, entonces ¿para qué las hace? Con dos muertes que no van a tener ningún resultado ni condena a ningún asesino porque tampoco van a aparecer los asesinos. Los asesinos es el sistema que condiciona la forma de vida y que sigue avanzando. Gane quien gane de todos esos. Estamos en una situación de crisis y de representación política. Estamos ante una situación gravísima. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que nos vamos a tener que juntar a partir del lunes. Algunos van a decir, no, ahora votamos a Massa y el que no vota a Massa... Bueno, sí, síganlo diciendo. No sirve solamente eso. Hay que organizarse para resistir el tema de la deuda externa. Vamos a seguir pagando así. No se va a seguir pagando así. No se puede. Ahora le dicen a los jubilados que compren, que vendan su departamento para conseguir plata y entonces después los bancos se quedan con Massa. Esta es la campaña electoral de una derecha loca. Mientras tanto, no hay respuesta del campo nacional y popular. Así empiezo a salir por arriba en una situación de mucha bronca, de mucha tristeza y después dicen, Uy, hay que tener cuidado porque la gente tiene bronca. Yo no sé si soy la gente. Yo tengo bronca. Ramón